bienvenidos gente de nuevo a nuestro canal en esta ocasión traemos un nuevo mapa a posiciones básicas vamos a explicar el mapa de malinovka un mapa que tiene muchas posibilidades tanto para un equipo como para otro en esta ocasión vamos a suponer que somos dos equipos totalmente simétricos con cuatro pesados cuatro medios 3g2 3 cazacarros de una artillería por cada equipo y vamos a comenzar por los tanques que para mi opinión son los más importantes vale tengo que destacar que en este lado tanto de un lado como el otro tienen sus ventajas y sus inconvenientes de salir de un lado y otro tanto para un tipo de vehículos como para otros vale así que vamos a empezar por los tanques ligeros vamos a empezar por la zona roja vale vamos a imaginarnos también como en otras ocasiones que dividimos el mapa el mapa en zonas no vamos a vivir el mapa en cuatro zonas la zona roja de un lado y de otro y vamos a ver de dónde y por dónde tiene que salir cada ligero vale mucha gente mucha gente mucha gente de si sale de este lado del mapa quiere venir a esta zona de setos de aquí a espotear toda la zona de estar aquí de las casas que suele poner muchos tanques tanto cazacarros como medios o algún pesado también incluso algún ligero pero esta zona bien que si tienes un tanque muy rápido y con mucho camuflaje bien vas a llegar y posiblemente no te pinten pero es muy arriesgada así que esta zona podría ser una de la de este cuadrante toda esta zona de por aquí podría ser perfectamente viable viable de un ligero un ligero lo de un cazacarros claro esta zona es viable para un ligero si bien a mí no me gusta mucho venir aquí vale porque ya os digo si tenéis un mal camuflaje un vehículo un poquito más lento de lo normal salís un poco mal de la zona un poco más alejado de la cuenta aquí nos va a dar tiempo a llegar pero tenemos otra zona de setos que es bastante buena y a mí me gusta bastante hacer spot desde aquí y además tenemos una pequeña vaguadita aquí la cual nos permite esconderlos sin recibir fuego de ninguno de estos lados bien que nos pueden dar desde aquí nos pueden dar desde aquí pero ya más adelante de la partida vale pero en principio toda esta zona de por aquí sobre todo estos setos de aquí son buenos para hacer un distorsionado aquí y es muy complicado también llegar de primeras aquí y bien podemos ir por aquí por aquí viendo por aquí llegar por aquí una vez que esta zona de aquí ya la tenemos más o menos pintada sabemos lo que hay aquí podemos llegar aquí pintar ver si alguno está por aquí pero de principios este seto de aquí tampoco me gusta tanto esto y este a mí yo no soy partidario de venir aquí en principio a mí me gusta que cada uno tendrá su opinión llegar aquí y pintar toda esta zona de aquí que llegamos a pintar toda esta zona de allí todo esto lo pintamos si bien esto no lo he pintado pero ese es trabajo de otro ligero como vemos en los cuadrantes así que vamos con el siguiente ligero a colocar el siguiente ligero a mí me gusta mucho que si yo estoy dirigiendo la partida que un ligero sobre todo ahora mismo los rodines lleguen y me controlen toda esta zona toda esta zona vale si bien vamos viendo que esta línea de aquí no debe de pasar el ligero vale el ligero de aquí que llega aquí no debe pasar esta línea al igual que éste tiene que quedarse por aquí más o menos estático este de aquí nunca se va a quedar estático vale este de aquí siempre tiene que estar de aquí un de aquí pulgando pulgando por aquí pin pin hacer una pintura desaparecer marcharte venir desaparecer sobre todo al principio la partida venir aquí para para botar todo lo que está subiendo a colina vale y el tercer ligero siempre y cuando haya tres a mí siempre me ha gustado si es un ligero rápido que llegue aquí y se me sitúe aquí y que me dé luz toda esta zona de aquí en esta zona de aquí hay unos setos sobre todo en clan world y en avances y tal me gusta mandar aquí un ligero y que este ligero me controle la subida de los pesados que suelen ser más lento vale este siempre tiene que ser un ligero rápido un ruedines sobre todo ruedines que llegue rápido aquí pinte esta zona de aquí y si veis que suben por aquí este de aquí pinta lo que viene por aquí y ve que peligra esta posición este tiene que desaparecer vale pero en principio estas tres posiciones iniciales tenemos todo el mapa controlado de un lado a otro con los ligeros vale vamos con los cazacarros muy evidente los cazacarros al principio de la partida o casi siempre van a estar en esta zona de por aquí siempre va a haber alguno por aquí siempre casi siempre va a haber uno otro se va a poner más o menos siempre por aquí y el tercero que siempre va a ir más lento siempre va a llegar a esta zona de aquí vale estas tres posiciones básicas son las de cazacarros iniciales de la partida vale si bien esta última no es tan inicial pero normalmente pega el primer tiro aquí a lo que pinta el ligero o desde aquí y después cogen camino a esta zona aquí tanto este como el que se pone por aquí coge el camino y suben por aquí para tener esta cobertura de la arboleda vale vamos con los medios medios hemos puesto que hay cuatro medios aquí mucha gente tiene muchos sitios donde ir los medios la verdad pueden ir tanto arriba pueden quedarse aquí pueden quedarse aquí aquí en esta zona de aquí sobre todo cuando nosotros mi equipo sale de aquí y tenemos que defender esta zona de aquí siempre hay uno o dos medios que se me quedan aquí hay una zona de doble seco de esta zona de aquí que cubre muy bien toda esta entrada que junto con el ligero me van a dar visión y cobertura a esta zona de aquí para que no me entren por la zona de las cepas de aquí vale así que siempre suelo dejar un un medio aquí siempre y tanto en la posición inicial aquí siempre va a haber un medio para ver lo que pinta esta zona de aquí este ligero todo esto de allí para es mi pedazo vale luego luego los medios suelen también coger esta zona de aquí esta arboleda de aquí que si este ligero o este otro ligero pintan lo que hay por aquí desde aquí tienen tiro a esta zona de aquí tienes tiro aquí tienes tiro aquí tienes tiro aquí tiene mucho 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 tiro desde aquí vale y el otro medio que esta suele ser más común y más arriesgada es aquí venirte a esta zona de aquí que también desde aquí tienes tiro limpio aquí tienes tiro limpio aquí incluso aquí y el otro medio o varios medios suelen también subir a la zona de arriba sobre todo si tiene un buen hundown pueden subir aquí a dar support a los pesados que suban y hablando de los pesados los pesados en este mapa lo tienen mucho más claro los pesados normalmente si no son muy 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 pesados en plan tipo 5 mouse y 705 algo que sea muy muy pesado muy lento normalmente suben a la zona de aquí arriba a defender molino si bien si son muy lentos son muy lentos y no les da tiempo a subir muchos ahora mismo el meta está en que muchos 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 quedan aquí atrás muchos quedan aquí atrás o incluso aquí en la casa de aquí sube un pesado más o menos rápido a este pobrecito que sube aquí aguanta lo que aguanta y normalmente muere muy rápido subiendo de aquí vale porque ahora mismo los los pesados de aquí no podrían subir no le harían cobertura y este hombre de aquí se queda muy vendido vale siempre está un medio que los medios siempre son más ágiles suben aquí pintan dan pintura a esta zona de aquí y pueden ayudar a esta zona de allí vale pero bien o bien pesado sube si son rápidos pueden subir varios aquí arriba siempre quedarse alguno por aquí o incluso venir por aquí abajo con mucho cuidado si vienes por aquí abajo porque toda esta zona si te arrimas demasiado te tienen que pintan y que tienen tiros de aquí tienen tiros de allí te tienen tiros de aquí y con mucho cuidado por aquí la artillería tiene muy buen tiro aquí así que toda esta zona va a ser caída de artillería casi casi cien por cien así que estas son las posiciones de los pesados vale me diréis siempre algún pesado que se queda por aquí pues eso es lo que trato de que aprendan que no se queden por aquí ni que se queden por allí ni que se queden por allí que sepan que si son muy son rápidos tipo 277 pueden llegar aquí aguantar esta zona de aquí con un súper con creo que va a llegar más atrás o solo cosa así pueden aguantar perfectamente porque van a tener gente aquí que les van a estar dando apoyo y van a poder aguantar bien si bien que estaba esta zona se gana los medios van a subir arriba porque esta zona es súper importante que se gana esta zona prácticamente está ganada la partida así que por favor todo el mundo que juega este mapa muy atento a esta zona apoyar a los pesados que suben aquí arriba dar soporte a esta zona de aquí porque si se gana esta zona de aquí controlas mucho mucho más así que bueno hemos puesto ya el equipo rojo vamos a poner ahora el equipo azul vale el equipo verde con las posiciones básicas del equipo verde y por verde llamo al cuando salimos en la base sur vale así que voy borrando esto para que no haya a cojones la artillería es verdad la hoja de artillería la artillería normalmente las artillería se suelen poner por aquí vale toda esta zona de aquí toda esta zona de allí toda esta zona de de aquí muy raro de una artillería aquí que sí que se suelen poner algunas aquí la verdad algunas y que se suelen poner aquí todos los normales que desde aquí aquí sea la zona de trabajo de la artillería vale se movida la artillería porque como las odio tanto pues las odio iguales a cara que una rayita verde porque la zona es prácticamente la misma vale de un lado y de otro así que vamos a empezar con los ligeros como bien he dicho antes desde desde este lado del mapa tienes unas ventajas y unos deis inconvenientes con respecto al otro lado vale por ser de este lado el ligero no tiene más difícil pintar esta zona de iguales por qué porque sales de aquí sales más o menos de por aquí siempre va a llegar antes de la otra zona vale así que tienes varias opciones que ninguna son agradables vale sobre todo si te toca estar aquí abajo tenemos la opción de quedarnos aquí un plan poco rata allí tanto bien aquí tanto bien aquí tanto bien allí incluso aquí pero aquí no me gusta porque es muy recibe mucho focus tanto de la artillería como de la gente o bien te vienes a esta zona de allí que también es muy típica y recibe mucho focus o bien te vienes a unos setos que hay aquí y puedes pintar pero bien estás muy mal porque desde aquí no tienes visión aparte a toda esta zona de aquí vale así que el ligero de este lado lo tiene bastante peor veo muchas partidas que el ligero coge y dice aquí están mis dos narices y voy a llegar y me voy a lanzar por aquí voy a lanzarme por aquí voy a tirarme de aquí y voy a pintar esta zona de allí muy agresiva muy agresiva chicos se puede hacer llegar aquí con un ligero lanzándote desde aquí para pintar esta zona de aquí se puede hacer claro pero tienes que tener muy claro que toda esta gente de aquí te va a estar dando apoyo vale porque una vez que estás aquí muy difícil salir porque por aquí pintas toda esta zona de aquí pero también se te tiran y estás muerto vale así que me dirá gente si puedo tirarme aquí si puedo tirarme aquí y puedo ser agresivo y pintar esta zona de allí si poder puedes con viendo quién está en el otro equipo qué tipo hay en el otro lado qué tipo de vehículos viendo que si llegas aquí y no recibes ningún tiro te sigues tirando y aquí te pintan vale aquí no hay no hay ligero a la vista vale te puedes tirar aquí y una vez que llegues a esta zona de aquí te tienes que tirar aquí a este lado de aquí porque como tienes más para adelante estás muerto vale tienes que tirarte por aquí abajo ya tira por aquí abajo hasta la pintura por aquí y pintura por aquí vale esta zona de aquí vale toda esta zona de aquí andar por aquí el ligero vale nunca subir más hacia allá ni nunca pasar de este camino porque porque te tienen tiros desde aquí toda esta zona de aquí una vez que estás aquí esta es tu zona de trabajo y muy complicado ya salir de aquí con vida vale a no ser que el ritmo de la partida lleve a que todo el mundo venga por aquí es por allí vale así yo me calló y me la envallo otra zona muy típica de pintura de ligeros es esta zona vale igual que en el otro equipo el otro ligero que va a pintar por aquí pues hay un ligero que siempre tiene que andar por aquí y hacer la primera pintura esta pintura he visto mucha gente que se lanza agresiva aquí para pintar esta zona de aquí realmente no hace falta tú subes aquí hay un pequeño aseto aquí subes pintas sacas cañón pintas lo que hay aquí y además tienes la opción de no morir a hacer la pintura vale que es muy importante llegas aquí llegas por aquí pum pum haces tu pintura son más por allí vas a pintar todo lo que está subiendo por aquí vas a pintar el ligero que hay allí vas a pintar incluso algo que haya por allí así que esta pintura de aquí para mí es muy importante llegas aquí pintas desapareces te vienes por aquí vuelves por aquí pintas desapareces según el ritmo de la partida te quedas aquí en la zona de aquí te pones esto te puedes quedar aquí perfectamente vuelves puedes a pintar muy importante y el otro ligero igual que en el otro lado puedes subir aquí arriba vale y ver lo que hay allí siempre y cuando sean tres ligeros sino las dos posiciones importantes son esta y esta vale porque desde aquí me controlas la subida de allí si hay un tercer ligero y es rápido puedes subir aquí vale sobre todo en clan world siempre en clan world se tiran dos ligeros incluso tres ligeros a esta zona de aquí en clan world en partida normal es muy raro ver dos ligeros aquí que también puede haber dos ligeros aquí el ligero de aquí puede obviarse y poner este ligero venir aquí lanzarse los dos ligeros sobrepasar esta línea lanzarse todos los ligeros limpiar el ligero que hay aquí y ya te quitas un grano en el culo pero para eso los dos ligeros tienen que ser medianamente vuelos y saber lo que hacen vale para llegar aquí pegar en los dos tiros al ligero los tres tiros desaparecer meterse por las casas y voy a desaparecer porque muchas veces llegan saltan matan a uno pero a nosotros nos matan a los dos así que esto es muy agresivo y hay que saber hacerlo vale así que si vais a llegar y vais a lanzarnos aquí con mucho tiempo vale vale vamos con los medios vale mi vehículo favoritos así que vamos para allá de los medios hay muchas zonas en las que pueden trabajar en este mapa vale de toda esta zona del principio los medios en su territorio incluso por allí todo esto también es territorio que bien dependiendo de lo que haya hecho nuestros ligeros en una partida normalmente un medio puede estar aquí en esta zona de aquí dando apoyo al ligero que haya hecho esta pintura pero normalmente los medios siempre hay uno en esta zona otro que suele ser llegar aquí muy común o incluso dos medios allí siempre está en el medio que dice aquí hago yo el trabajo de ligero se me tira por allí y llegar a por allí muy buena posición la verdad esta zona muy buena posición para un medio en el cual tenga torreta dura pero tanto esta posición como la que he dicho antes de lanzarse aquí es que ser consciente tanto aquí como aquí que de aquí no tiene salida vale de aquí tienes que aguantar ya prácticamente toda la partida en esta posición porque esta posición es muy buena porque me pintas esta zona de aquí puedes subirte un poquito de aquí y pintar esta zona de aquí pintas esta zona de aquí les tienes totalmente puñeos les vamos está jodido media partida tirando aquí tirándote aquí que va a pasar que siempre va a venir uno a tirarse aquí contra ti y qué pasa que si no tienes aquí apoyo de varios medios o incluso de un cazacarro o de un ligero que se ha quedado aquí porque ha visto que estás tirado tú aquí y el ligero dice bueno si va a este medio aquí pues me está haciendo mi trabajo voy a coger voy a pegar dos tiros desde aquí tú llegas aquí pintas aquí tienes pintura aquí pintas todo lo que sube aquí les has hecho a la puñeta padre las pintas esta zona de aquí pintas toda esta zona de aquí incluso puedes hacer un poco aquí para pintarme toda esta zona de aquí esta zona de aquí es muy muy buena pero tienes que tener en cuenta de que estás ahí a merced de tu equipo de que te apoye tu equipo vale así que posición muy clave en este lado del mapa incluso en el otro lado del mapa suele venirse aquí un medio también pero esta zona de aquí es bastante peor porque tiene muy buen tiro desde aquí todo el espectro de aquí incluso también desde aquí pero coges mucha más velocidad aquí porque esto es su vida llegas aquí está una pequeña subida un día costa abajo ya te tiras aquí ya de aquí si no se te tiran haces una buena partida desde aquí igual también los medios medios como he dicho antes pueden subir aquí arriba dar apoyo que es aquí también un medio puede quedarse esta zona de aquí siempre y cuando los pesados se han subido arriba también puede dar apoyo aquí un medio con un buen full down para pintar toda esta zona de aquí vale así que los medios tienen muchas posibilidades si ven que vienen por aquí y te rusean por aquí y aquí ya no queda nada un medio el medio o incluso ligero puede venir a esta zona de aquí en el lago hay un buen seto aquí que te da visión aquí a esta zona de aquí puedes venir aquí al medio de aquí en esta partida yo diría que junto con los ligeros es una partida de medios y ligeros vale incluso artillería yo he visto partidas de clan wars de jugar aquí aquí con tres artillería no jugar casi prácticamente con cazacarros y jugar cuatro ligeros resto medios un par de torreteros y tres artillerías y aguantar aquí esta zona de aquí y ganarla porque si tú aguantas esta zona de aquí esta zona de aquí es difícil entrar vale toda esta zona de aquí si controlas aquí controlas aquí y controlas aquí esta zona es muy difícil de que entren vale así que este es un mapa a tener en cuenta si tienes un equipo que no es muy muy bueno en el nivel en manos como se lo dice mucha gente pero aquí te puedes saber ronchar y y al ganar la partida porque se tiran ellos por tiempo porque ellos tienen que ganar porque tienen su objetivo es ganar te aguantas allí allí puedes ganar la partida vale bueno que me rollo pensados vale expresado es muy típico siempre va a haber algún pensado que se va a quedar allí porque sale aquí no le da tiempo se queda aquí o incluso se viene aquí atrás pero esta no es la posición óptima vale esta no es la posición óptima la posición óptima es que subas arriba a defender la parte de arriba que como he dicho es muy importante vale así que siempre va a haber alguno que se va a quedar aquí pero no amigo tu camino tú tienes que llegar vale que no te da tiempo a salir de aquí te llegas aquí te despintas das tiempo pum 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 subes aquí incluso si no te da tiempo no te da tiempo a subir porque porque eres muy lento como he dicho antes es muy buena zona que te quedes aquí aquí un par de ellos y otro par de ellos suban aquí arriba vale sobre todo ganar molinos ganar molino y esta zona allí incluso esta zona de aquí vale si tienes esta zona ganada toda esta zona grande con un medio que tiene por aquí y la artillería que está dando te apoyo siempre y cuando haya una artillería señores que hay dos o tres artillerías molino es prácticamente morir vale pero si hay una artillería esta zona la zona de trabajo de los pesados vale aguantar aquí sobre todo molino para dar cobertura aquí otro aquí para que no se le quita esta gente de allí y otro aquí es muy importante para aguantar esta zona de allí y el cuarto siempre se puede llegar aquí o incluso subir aquí arriba vale si se aguanta todo esto con este trabajo de pesado se aguanta bien el molino vale así que estas son las posiciones básicas que pueden ir los pesados al principio de la partida vale vamos con los cazacarros los cazacarros como siempre va a haber alguno que se va a quedar por allí vale el primer tiro de lo que pinta el ligero siempre va a haber uno aquí siempre prácticamente seguro o incluso aquí se suelen poner aquí también cazacarros o incluso aquí donde puesto entre otros pero tu posición de apoyo es que depende de tres por aquí todo lo que te pinte aquí el pesado y todo lo que te pinte el medio ligero que haya de arriba llegas aquí desde aquí tienes tiro a todo lo que usa vale aquí le puedes pegar un buen susto e incluso al ligero que viene para mí si estás en esta zona de aquí de trabajo tanto aquí como aquí si te colocas aquí le puedes pegar un buen susto al ligero que venga por aquí incluso en medio vale así que vamos con nuestra amiga las artillerías está la zona de las artillerías de trabajo de la artillería normalmente es igual al igual que en el lado contrario del mapa era esta zona de aquí para el sur esta es la zona en la que trabaja en la artillería bueno espero que sea de ayuda como repito es unas posiciones iniciales básicas que según se va viendo a la partida después del ser muy diferente pero estas son las posiciones iniciales bajo mi punto de vista que se debe de saber en un mapa tan divertido y tan con tantas posibilidades de juego como tiene malinos así que si os ha gustado queréis que haga más mapas queréis que haga alguno en concreto dejármelo en la descripción dar un like y suscribiros que siempre da mucha ilusión y más cuando estás empezando así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo